¡Muy bien! Son las 7 y 5 minutos. Continuamos de nuevo en Buena Mañana Transmitiendo por Onda. Un fuerte saludo, un gran saludo a toda la persona con la que estuve chateando todo este tiempo que ustedes estuvieron escuchando los mejores comerciales de Onda. Estuve yo comunicado con la gente a través del Instagram Live. Ahora uno puede hacer estos streamings y transmitir en vivo y conversar con toda la gente en todas partes del mundo. Es impresionante como en cuestión de minutos uno se comunica con tantas personas en todas partes del mundo. Así que un fuerte abrazo y gracias por el cariño. Y gracias a la tecnología porque nos acerca tanto, nos acerca tanto. Bien, fíjense, está este tema del diálogo. Se habla tanto del diálogo. Si hoy día a alguien le cabe la duda de para qué funcionó el diálogo, este bendito diálogo del año pasado, pues yo se los voy a aclarar. El diálogo del año pasado solamente significó la extensión, la prórroga de la permanencia destructiva de Nicolás Maduro en el gobierno. ¿Por qué? Porque asfixió los esfuerzos de la dirigencia opositora, más no de los venezolanos, porque los venezolanos estábamos muy claros en qué teníamos que hacer, a dónde acudir e ir a depositar nuestro voto. La dirigencia opositora probablemente no supo invitar a la ciudadanía a defender el derecho a revocar a Nicolás Maduro como tenía que serlo. Porque la dirigencia no es nada sin los ciudadanos que la apoyen y los ciudadanos no somos nada si no tenemos dirigentes que nos marquen el rumbo. Si no hay este matrimonio, pues es realmente mucho más difícil que todo suceda. Tendríamos que apelar a esta frase que utiliza Nicolás Maduro para resolver todos los problemas de la nación. Dios proveerá. Entonces, el diálogo que empezó a imponer Nicolás y Nicolás y Nicolás por órdenes de los extraterrestres, supo asfixiar, acabar con esa calle que pedía urgentemente que todos acudiéramos a defender el derecho a revocarlo. Esa marcha, última marcha del año pasado que fue increíble y que dejó a la gente como, bueno, pero por favor, estamos esperando que estos generen que se traduzcan otras cosas. Bueno, ok, muy bien. Eso fue apagado, aplastado por ese diálogo y no se llegó absolutamente a nada. Ahora se está hablando insólitamente cuando luego escuchamos reflexiones de distintos integrantes de la Mesa de la Unidad Democrática, distintos opinadores, expertos en la materia política, social, etc. Todo el mundo concluyó en que aquello fue una manipulación del gobierno para distraer la opinión pública. Ahora se está hablando de la posibilidad de reiniciar un diálogo. El diálogo 2. Ayer, mi queridísimo Carlos Ocariz, a quien tengo tanto aprecio, a quien quiero tanto y creo que es un hombre que ha hecho un excelente trabajo en Sucre, más allá de las dificultades que atraviesa, es un hombre de familia, es un padre insigne, es una persona que valoro profundamente. Carlos dejó saber a los venezolanos y al mundo entero que se entregó una propuesta por parte de los mediadores para iniciar el diálogo 2 y dijo que la oposición no estaba dispuesta a firmar aquello por una cantidad de cosas que le dio ahí, con las que no estaba, que le parece que no son, no dan pie con bola, no dan pie con bola para utilizar términos estos que usan los técnicos en la NASA. Ok, entonces. Exacto. La oposición rechaza la oferta de los mediadores para revivir este diálogo. Ahora, de revivir el voto todavía no sabemos nada. ¿Cuáles fueron los términos rechazados? Ni siquiera boca a boca, pues no hay una señal, no hay una luz. ¿Cuáles fueron los términos rechazados en la propuesta para iniciar el diálogo 2? El primero. La intervención de los miembros de la MUD debe realizarse en mímica. Ah, bueno, por el amor de Dios. Chicos, pero ¿cómo vas a poder trabajar así? Ese pendejo, hay que ser realmente un pendejo. Ok, otra, otra, otro. Otro término rechazado en la propuesta para iniciar el diálogo 2. Las discusiones acaloradas serán resueltas con latigazos de toallas mojadas. ¡Shupá! 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 Bueno, oye, de toallas mojadas. Sí, sí, con latigazos de toallas mojadas. ¡Oh, bueno! Así como nos regañan a nosotros en la emisora cuando decimos una cosa que no es ser Fati, que nos lleva para el patio. Ser Fati nos lleva para el patio y eso es con las toallas mojadas. ¡Guapá! 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 Ok, otro término rechazado en la propuesta para iniciar el diálogo 2. Cada participante recibirá un carné de la patria gold. Un carné de la patria gold. ¿Cómo que dices tú, Miguel, en este segmento que te ha hecho famoso en el mundo entero? ¡Gran cosota! ¡Cosota! Ok, otro término rechazado en la propuesta para iniciar el diálogo 2. Intervención de participantes opositores. Ahí voy de nuevo. Intervención. Intervención de participantes opositores. Solo será posible después de aspirar, Gajelio. Bueno, entonces, ¿yo por qué crees que no me lo hicieron? No, chicos, no. No, algo un poco más de seriedad. Un poco más de seriedad. Un poco más de seriedad. Y esta es la última que tengo. Y eso que el documento no llegó a mis manos. Esto fue una comunicación telepática con mis sapos telepáticos cooperantes. Ok. El último término rechazado en la propuesta para iniciar el diálogo 2. El guión es idéntico al diálogo 1, pero en la playa. Entonces lo mismo. No hay novedad. Pero es el encanto, ¿no? La gente ya vio esa película. Ya vimos esa película. Fue triste. ¿Cómo las prefieren los hombres? ¿Brutas o inteligentes? Brutas, brutas. ¿A ti te gustan brutas? Súper brutas. Mira, Julio Borges, lo que te espera. Caramba, chicos. Este tipo de ofrecimiento solía verse a partir de la medianoche en algunos canales de cable para adultos. ¿A partir de cuándo comienza la historia en tu presentación? Desde que, en cuentos de que nací de... No es por nada, pero la mamá va a tener que pedir prestar otro par de tetas para amamantarlo. Chaten. Ahora mismo. Estreno todos los miércoles a las 10 de la noche por TV Venezuela. Y Vivo Play.